Así es, unos amigos se pusieron de acuerdo, nos pidieron a ver si podían hacer ese gesto de ayuda hacia mi persona. Le hemos dicho que sí, porque sinceramente esta situación por la cual yo estoy pasando es bastante difícil, principalmente en la parte económica, porque ya vengo arrastrando de tres años esta enfermedad. Y hoy en día me vuelve nuevamente a, digamos, a prestar, aparece nuevamente mi enfermedad en una parte de mi órgano, ¿verdad? Entonces tengo que seguir mi tratamiento, lo estoy haciendo, ¿verdad? Y reitero, esos amigos se pusieron de acuerdo y estuvieron ayer en la programación del señor Norberto Melgarejo, a quien le agradezco, al ingeniero Rolón, a mi comadre Mirta, en fin, a todos esos muchachos que estuvieron también por la calle, ¿verdad? Recogiendo, digamos, ese aporte que cada uno de estos amigos sanjuaninos, compañeros y hermanos que han hecho ese esfuerzo de ayudarme para que yo pueda seguir este tratamiento junto con toda mi familia. Así es que lo único que me resta y lo que puedo decirle a este hermano, gracias. Gracias, mil gracias y que el señor, que el señor le devuelva a ellos mucho más, mucho más de lo que ellos me han dado en esta oportunidad. ¿Usted se tiene que operar nuevamente, don Calixto, o ya no? No, ya, ya no, ya no. Yo estoy siguiendo mi tratamiento de quimioterapia vía oral, es decir, con pastilla. Son seis comprimidos que estoy tomando al día durante 14 días. Termino eso, me voy a hacer mi análisis así tal cual como me pide mi médico y le presento eso. Es decir, estoy con él en una consulta el 26 de este mes, ¿verdad? Y me evalúa nuevamente a ver cómo está todo lo que se refiere a mi enfermedad. Muchas gracias y que se mejore, don Calixto. Gracias a usted, mi respeto siempre a toda esta ciudadanía de San Juan Bautista en Misiones. Y reitero, mis agradecimientos a todas esas personas que han, de una u otra forma, han dejado seguramente de comprar o de pasar un momento más bueno dentro de su hogar, o de ese día, del día a día, digamos, han dejado, ellos han dejado de comprar, reitero, o de hacer algunas otras cosas y darme ese aporte, ¿verdad? Lo cual es una ayuda muy importante para mí. Gracias, mil gracias.